Bueno, ahora sí, buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a una charla online de Horse Center Colombia. Esta charla es al número 12. Como todos ya saben, bueno, primero las reglas generales de Zoom. Todos por seguridad tienen silenciado el micrófono y video para que por favor lo mantengan así para no interrumpir la charla. La charla va a tener una duración de una hora, hora y cuarto y al final de la charla se van a hacer la sesión de preguntas que durará entre 15 a 20 minutos. Ojalá para que sea interactivo le pueden levantar la mano donde dice participantes. Levanten la mano, yo le libero el micrófono y hacen directamente la pregunta al doctor Camilo. Listo. Entonces muchas gracias a todos por estar de nuevo conectados. Y hoy tendremos la charla 12 a cargo del doctor Camilo Jaramillo Morales. Él es médico veterinario y subtecnista de la Universidad CES y tiene un magíster en medicina de Quinos, también de la Universidad CES en Medellín, Colombia. Y actualmente es clínico investigador y docente y tiene pues bastante experiencia en la parte científica escribiendo papers y reportes de caso. Tiene más o menos 8 años de experiencia. Y actualmente se encuentra en Ontario Veterinary College en la Universidad de Guelph en Canadá, realizando medicina interna en grandes animales. Entonces Camilo, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Y la sala es tuya. Ok, no, muchas gracias Juan Manuel por la invitación. A todos, pues gracias por tomarse este tiempo para acompañarnos en esta actividad, en esta charla. Ahí me disculpo un poquito, muy peludo, pero por esta situación del COVID ha sido imposible. Aquí no hay barberías ni nada de eso. Y no, no, me ha dado miedo a intentar hacerme un corte yo mismo. Entonces vamos a ver cuándo nos podemos cortar el cabello. Básicamente, pues sí, eso es solo lo que hemos hecho en este tiempo como profesionales. Y hoy vamos a hablar un poco acerca de nuevas perspectivas en colitis aguda en caballos. No voy a empezar a hablar mucho en el detalle de la base de la colitis como tal, sino que vamos a ir a aspectos más clínicos o aspectos más relevantes. Me gustaría mucho que podamos discutir. Si tienen dudas, pues creo que Juan Manuel preferiré que se haga al final de la charla. Entonces, pues tomamos nota y al final sería muy enriquecedor poder hacer una discusión de los conceptos que se vayan adquiriendo. Ahorita voy a dejar de compartir pantalla para que se vea mucho mejor la presentación. Es más, tardecito, nos vemos. Entonces, básicamente, quería contarles un poquitico del lugar en el que me encuentro actualmente. Básicamente, me encuentro acá en la Universidad de Wealth, en Canadá. Hoy estamos más así, como este día. Ya estamos en primavera, básicamente, y es bien bonito. Pero también en invierno es bastante bonito. Este es el campus principal o el edificio principal. Este es el Ontario Veterinary College, que es una de las escuelas más antiguas, básicamente, que tiene Norteamérica. De hecho, es la más antigua de Norteamérica. Y este es el edificio más antiguo. Luego tenemos aquí, básicamente, este es el colegio de veterinaria. Toda esta infraestructura, varios edificios asociados. Y este es el hospital de Large Animal. Por acá está el centro, pues, para hacer diagnóstico de deporte. Y todo esto es... Ahí no podemos ver el área de aislamiento. Se encuentra retirada como tal y haciendo, pues, alusión. Y, pues, muchos de los casos de colitis, de diarrea, la mayoría, básicamente, se van a encontrar allá. O sea, digo, la mayoría porque los que están después de resolución de cólico con impacción que vienen con heces líquidas o semiformadas, pues, a esos no los mandamos a aislamiento, a menos que desarrollen fiebres o leucopenias. Esta es la unidad de aislamiento, precisamente. Como pueden ver acá, es una unidad bastante nueva, en donde están cámaras o se están monitorizando. Muchos de los pacientes, todos los pacientes que están ahí en la unidad, se están monitorizando permanentemente con cámaras. Básicamente, en el hospital hay alta tecnología que permite, por ejemplo, tomar radiografía del toro de un... radiografía del tórax de un caballo percherón. También hacer cirugías de alta complejidad en bovinos, equinos. Hacemos bastante consulta oftalmológica también. Aquí, en este caso, estábamos haciendo una mielografía. Otros en cuidado crítico, diferentes procedimientos. Y, por lo general, nos mantenemos muy contentos. Así haya mucho invierno. Haciendo este trabajo, creo que todos estudiantes o profesionales somos apasionados por esto que hacemos. Bueno, entrando un poquitico más en detalle, básicamente, para esta charla, me he basado en estos dos papers. Y, básicamente, también en un poco de la experiencia que hemos cosechado en este tiempo haciendo medicina interna. Este primer artículo es bien reciente, de hace dos años. Está en las clínicas de Norteamérica. Lo escribe la doctora Sara Chau y el doctor Henry Stempley, los dos de acá del Ontario Veterinary College. Van a ver que el Ontario Veterinary College, en donde estoy, es uno de los que, digamos, más investiga o más información produce acerca de diarrea. Y, desde hace mucho tiempo, los veterinarios que han estado trabajando aquí han investigado mucho en este concepto de diarrea en caballo. O sea, que es histórico esta condición. Sin embargo, y pues, valga la pena, este es otro artículo que habla de diarrea crónica. Hoy no vamos a hablar de diarrea crónica. Sin embargo, hay algunos aspectos que es importante mencionar. Y el doctor Olimpo Oliver Espinosa es un médico veterinario colombiano que está en la Universidad Nacional de Colombia y, pues, escribió este artículo para esa misma edición de las clínicas de Norteamérica. Cabe resaltar que el doctor Olimpo Oliver hizo su residencia de medicina interna y su doctorado en Veterinary Science acá en el Ontario Veterinary College y probablemente por eso también ha estado bien asociado con los temas de diarrea. Muy bien. Entonces, ¿qué es como tal la diarrea? Pues, la diarrea es un incremento en la frecuencia de deposición. Las heces, entonces, van a ser más sueltas o líquidas. Desde que aumente la frecuencia de las heces, pero estén formadas, a eso no podríamos hablar o denominar la diarrea. Para hablar de diarrea habría básicamente que ver que las heces se vuelvan más firmes. Y yo traje acá esta secuencia de fotografías de diferentes maneras de presentación de diarrea porque encuentro un poco peculiar que aún no tenemos como una manera de clasificar las diarreas en caballos, como si están clasificadas las diarreas en vacas o no conozco esa condición y creo que sería importante. Porque muchas veces cuando hablamos con colegas o hablamos con las enfermeras veterinarias o con los estudiantes y nos queda un poco difícil para describir las diarreas. Y, por supuesto, no es lo mismo esta consistencia de materia fecal a esta consistencia de materia fecal, ¿cierto? O a esta misma en donde tenemos acá una materia fecal parecida a la de la vaca. Aquí básicamente es mucho más líquida que la materia fecal de vaca, pero tiene una consistencia que se queda sobre la viruta, sobre la cama, que nos muestra que hay contenido aún en el colon. Y probablemente que el daño no sea tan grande aún en el enterocito. Pero si vemos las características de esta diarrea, básicamente es agua. Y entonces ahí sí nos preocupamos. Esta es una diarrea que no la contiene la cama. Es una diarrea básicamente en la que el animal ya ha estado por varios días con esta condición y que ha perdido todo el contenido que tenía previamente en el colon. Muchas veces nos empezamos a devolver. Llegamos a esta diarrea acá, acuosa, que es agua líquida, pues que es agua básicamente y con líquido que no tiene contenido alimenticio y nos empezamos a devolver a una diarrea que se queda ahora sobre la cama. Luego vamos a la materia fecal en forma de plasta o materia de cow pie, como la llaman acá, un poco más firme y hasta regresar a esta consistencia. En muchos pacientes podemos ver esa evolución desde que están acá en este aspecto hasta que llegan a la diarrea acuosa y luego que se devuelven hasta una materia fecal. Eso puede tardar varios días y depende de la gente involucrado en la condición. Entonces muchas veces enviamos los pacientes a la casa cuando están más o menos en esta semiformada materia fecal. Muy bien. Un aspecto importante mencionar es que el 60% de las colitis van a ser idiopáticas. Y antes eran más, básicamente después de los estudios y de hacer estudios epidemiológicos, se ha podido ampliar el número de pacientes que llegan a un diagnóstico final de colitis, pero definitivamente aún el 60% de las colitis van a ser idiopáticas. No conocemos o no sabemos quién va a producir como tal esa inflamación del colon. Y tenemos dos formas de presentación, una diarrea de tipo aguda y una diarrea de tipo crónica. Debido a la información que hay y es bastante extensa, el día de hoy nos vamos a enfocar a hablar de la diarrea aguda y en caballos adultos. Solamente voy a hablar de un par de detalles de los caballos de los potros, que hay así un poco aspectos nuevos o relevantes en la diarrea de los potros. Muy bien, como todos sabemos, pues la colitis corresponde a la inflamación del colon. Básicamente puede ser la lámina propia sobre la cual descansan los enterocitos. Puede haber inflamación como tal de los enterocitos y también puede involucrar de cierta manera al ciego. Entonces ahí ya hablamos básicamente de tiflocolitis. Hay veces en las que solamente el ciego está afectado y hablamos de tiflitis. Entonces básicamente considerar esos aspectos. ¿Y por qué se produce la diarrea? Pues básicamente porque es donde más se da absorción de agua en los caballos, en el colon mayor. Entonces si no se produce esa absorción, va a haber diarrea o se van a alterar los mecanismos de secreción o van a haber diarreas de tipo osmóticas, de nuevo no voy a entrar en ese detalle fisiopatológico en el día de hoy, sino que voy a hablar de unos aspectos un poco más clínicos. Entonces, ¿cuáles son los signos clínicos de la diarrea? Pues pueden ser tan inespecíficos como depresión, fiebre y anorexia, hasta un poco ya más asociados a deshidratación. Claro, un caballo que se está deshidratando rápidamente y que no tenemos una causa que podamos explicar de esa deshidratación, probablemente haya migración de líquidos hacia el lumen intestinal en el colon y es un paciente que aún no ha empezado a mostrar diarrea o que no ha empezado a pasar veces con diarrea, pero que se está deshidratando y está yendo todo ese fluido dentro del colon. Entonces, sí podemos ver deshidratación, inclusive mucho antes de ver como tal ya producción de heces líquidas. Otro signo clínico es la motilidad intestinal. Muchas veces en el proceso inflamatorio agudo, ese intestino no se mueve porque produce, estimula los mecanismos de dolor y ustedes saben que va a haber luego una descarga simpática asociada con ese dolor y luego entonces va a haber hipomotilidad asociada con el plexo celiacomecentérico. Pero lo normal o lo más común sería auscultar a hipermotilidad en el colon y además líquido, contenido líquido dentro de ese colon, sobre todo cuando vamos y escuchamos la parte ventral del abdomen de nuestros caballos. Y pues lo más fácil que sería ver los caballos efectivamente con diarrea como tal. Que estén mostrando pues las heces líquidas, pueden tener la cola llena de materia fecal o toda la que tiene que ver con el área perineal. Cuando estas diarrea ya llevan tres, cuatro días, podríamos ver inclusive enrojecimiento o irritación del área perineal. Vieron todos pues cómo estaba esta yegua, esta yegua llegó con un hematocrito de 75%. Me acuerdo porque pues básicamente una deshidratación del 75% es aproximadamente si vamos a las tablas que las clasifican del 12 al 15% que no es compatible con la vida y aquí pues la ven. Entonces muchas veces como estamos en biología y todos sabemos las cosas no son así como muchas veces se explican. Uno no se explica cómo siguen esos pacientes vivos. Otro signo clínico importante de la colitis es el dolor y ahí es importante entonces diferenciar entre un caballo que tiene un accidente isquémico estambulante o que tiene un accidente obstructivo del caballo que está presentando dolor. En este caso este caballo tenía una colitis hiperaguda, en este caso agislamos o se cultivó salmonella y miren ustedes el grado de dolor, todas las heridas que tiene este caballo y es un caballo que fácilmente se podría enviar a cirugía si no se tiene un leucograma periférico para determinar que hay un proceso inflamatorio, que hay un proceso infeccioso en estos caballos, ¿cierto? Y que el líquido peritoneal no mostraba cambios de accidentes estrangulantes. Pero si uno ve un caballo con este grado de dolor de frecuencia cardíaca de 88 latidos por minuto, que está bastante adolorido, uno piensa, uy, se requiere cirugía. Entonces es importante tomarse. Como todas las afortunadas, el caballo no sobrevivió. El colon está totalmente necrosado. Muy bien. También podrían haber o podríamos encontrar como tal unos cólicos menos severos, unos cólicos que están asociados más a que el caballo esté en decúbito lateral, en el que no se quiera mover mucho, en el que se están mirando los flancos, pero está presentando como tal diarrea. Ahora, muchas veces el disconfort que presentan los caballos va a estar asociado con proctitis, con inflamación de la parte final del recto. Y nos damos cuenta porque vamos y decimos, bueno, pero este caballo le estoy dando analgésia y sigue mostrando signos de cólico. Y vamos y lo palpamos para verificar que todo esté bien y se siente como tal ya la irritación de la mucosa del recto. Entonces es importante pensar y vamos a discutir más adelante cómo podemos darle confort a esos pacientes que empiezan a tener bastante irritación en el recto. Como ven, aquí en este caso, es una yegua que tenía colitis, tenía terapia o crioterapia en los miembros anteriores, unos vendajes de soporte, porque estaba haciendo edemas asociados con los miembros. Y como ven, para evitar que se nos vuelva nada o se ensucien mucho los vendajes de soporte, los cubríamos entonces con plástico para evitar toda esa condición. Son detallitos que empiezan a marcar la diferencia porque no queremos ulceraciones asociadas con los vendajes, ni mucho menos. Muy bien. Pues más pacientes con diarrea, esto nos asusta, pero es mejor y siempre lo he dicho que es mucho mejor la diarrea afuera que adentro. Muchas veces nos asustamos y decimos, no, es que sigue con diarrea y sigue con diarrea y sigue con diarrea, es mucho mejor afuera que adentro. Toda esa cantidad de bacterias que se están produciendo, que están proliferando, que se están muriendo, que están destrozando el enterorito, es mejor que estén afuera, que estén adentro. De hecho, cuando tenemos ese colon lleno de líquido y que lo vemos de esa manera en la ecografía, que el caballo se empieza a poner tóxico y no defeca, ahí sí nos empezamos a preocupar. O escucha, ¿qué está pasando aquí? Vamos a tener una septicemia mucho más severa si este paciente no empieza a detecar. Y ese es el primer llamado a atención, que muchas veces vemos los caballos con diarrea y lo primero que queremos darle es algo que detenga la diarrea. Realmente vamos a ver que termina siendo un mecanismo protector. Hay que pensar en la cola, no dejarla sucia, primero en el caballo y también en nosotros, porque este caballo colea y nos va a contaminar, nos va a ensuciar de la diarrea que tenga. Si ven las paredes acá en este caso, las ven bastante manchadas. También esta diarrea no se queda, era bastante agua básicamente la que tenía este paciente. Luego, otro aspecto que es importante dentro de los signos clínicos de estos pacientes corresponde a lo que son las membranas mucosas. Como ven en estos dos pacientes, son las membranas mucosas que se encuentran bastante tóxicas, en las que hay ya como tal cambios asociados con halo tóxico y en los que definitivamente el grado de afectación, miren las petequias que hay asociadas, ulceraciones, estas sí son más asociadas a dolor que a cualquier otra cosa. Y son consecuencias de la translocación bacteriana desarrolladas por el daño de todo el epitelio del colo. Vamos a hablar un poquito ahorita de las etiologías. ¿Quién nos puede producir diarrea? Solamente para mencionar, hablemos rápidamente de las causas que producen diarrea crónica en caballos. Y quiero empezar diciendo que no hay un consenso para el tiempo de definición. ¿Cuándo la diarrea deja de ser aguda? ¿Cuándo se convierte en crónica? Algunos autores dicen que cuando es más de siete días ya podemos decir que es crónica. Otros dicen que cuando es más de un mes. Yo pienso que a una vez siete días podemos llamarla aguda porque el enterocito se demora un poco en recuperarse. Y mientras no se recupera, pues va a estar produciendo un poco más de heces líquidas asociadas a esa primera condición. Depende obviamente de la magnitud del daño. Entonces, acá el doctor Olimpo en el artículo que les comentaba que está en clínicas veterinarias nos muestra las causas más frecuentes de diarrea en caballos. Y entonces sería parasitismo crónico. Es importante, siatostóminos, grandes estróngilos y otros parásitos. En el trópico, en los países en los que vivimos, son bastante prevalentes durante todo el año cualquier cantidad de parásitos importantes. Y algo de considerar con los siatostomas, que vamos a hablar ahorita más adelante en el diagnóstico, es que estos siatostomas hacen hipobiosis. Ellos van y se quedan en la mucosa intestinal encriptados por mucho tiempo. El 90% de estos caballos hacen este estado de hipobiosis y se quedan ahí en la lámina propia y su mucosa bastante tiempo. Y entonces no vamos a ver huevos cuando hacemos conteo. Y eso no significa que el paciente no esté pasando por un estado de enfermedad asociada a siatostomas. Otra es la salmonella. Como ustedes saben, hay una salmonella de presentación crónica. La usonia intracelularis. En Colombia, por ejemplo, no conozco ningún reporte de que haya presentación de esta enfermedad. En Norteamérica sí es bastante frecuente. La diarrea asociada también a Rodococcus X. Luego otras que también podrían presentar. Pero esta es muy importante y envuelve un número importante de diarreas asociadas que es la inflammatory bowel disease o enfermedad inflamatoria intestinal. Muchas veces se denomina enfermedad inflamatoria intestinal crónica. Y dentro de esa misma están estas maneras de presentación. La enteritis epiteleotrófica eosinofílica multisistémica. La enteritis granulomatosa. La enterocolitis linfocítico-plasmositaria. Y algunos incluyen dentro de esta misma el linfosarcoma. Pero son diarreas crónicas. Como ustedes están viendo acá en esta foto, este caballo evidentemente ha tenido diarrea por mucho tiempo. Y pues ya lo sacamos dentro de esa condición de diarrea aguda. Y empezamos a pensar en otros aspectos que puedan estar produciendo este daño constante o que no permite la cicatrización o reparación del epitelio intestinal. Otras causas menos comunes ya estarían enterolitos, impacciones secales también cuando se están resolviendo. Entonces vamos ya a esta diarrea aguda. ¿Cuáles son las causas de esta diarrea aguda? Vamos a ver que son bastantes. Podemos empezar desde las más básicas asociadas a medicamentos. Los AINES. Como todos sabemos, estos antiinflamatorios no esteroideos bloquean las ciclooxigenasas. Y sobre todo la ciclooxigenasa 1 es importante en la producción de prostaglandinas, también protectoras, que van a ir a estimular el flujo sanguíneo en el epitelio intestinal, que van a favorecer la restitución epitelial. Entonces, cuando bloqueo la producción de esas prostaglandinas, se van a inhibir estos efectos protectores que tienen y se puede dar desarrollo de colitis. El que más se ha asociado a esta colitis por AINES, que la llamamos colitis dorsal derecha, es la fenisbotasona. También dentro de esos medicamentos están los antibióticos. Y vamos a discutir un poco más en detalle en esta condición, porque se ha probado que todos los antibióticos alteran de una u otra manera el microbiota que se encuentra en el colon de los caballos. Y en una de esas alteraciones, una de estas bacterias que están allá y que son normalmente benéficas, pueden empezar a producir factores de ebululencia que van a desencadenar diarrea. También podríamos tener diarreas alimentarias, exceso de carbohidratos. Podría darse debido a acidificación en el pH, el lúmena intestinal, y eso va entonces también a hacer que se produzca un disbalance en el microbioma, una disbacteriosis. Micotoxinas también pueden estar asociadas con la producción de diarrea en ese sentido. Y luego tenemos bacterias. Entonces, de las bacterias más importantes que van a estar asociadas con diarrea, se encuentra la salmonella entérica, su especie entérica, y salmonella entérica, su especie tifimurion. De hecho, este tifimurion podría ser parte para caballos, porque como ustedes saben, la salmonella se ha encontrado en muchas otras especies reptiles y es bastante estable, puede producir diarrea en todos ellos. Luego tenemos el clostridium difficile, que de los clostridium es el que más actualmente se ha asociado con la producción de diarrea. Básicamente, el clostridium C, difícil es C, y tendríamos entonces básicamente la enterotoxina y una citotoxina. Probablemente sea esta enterotoxina la que va a destruir los enterocitos y va a producir subsecuentemente diarrea. El clostridium perfringes, este es importante, el NETF o el NETF, en potro se ha visto que está produciendo diarreas hemorrágicas, y vamos a discutir un poco más adelante. Neorriquecia ristisi, básicamente es la que llaman fiebre del potomac, que va también a producir diarrea, pero no se ha descrito en países tropicales como los nuestros. Me corrigen si alguien conoce algún reporte de Neorriquecia ristisi en nuestros países. Luego tenemos también virus asociados. Es muy interesante cómo ver el coronavirus. Antes asociamos coronavirus con potros de 2, 3 meses de edad, 4, 5, y hoy en día hemos visto cómo el coronavirus produce diarrea en adultos. De hecho, es ahorita uno de los agentes que más se estudia, debido a que en los últimos años en Norteamérica, muchas de las diarreas están asociadas a coronavirus. Y rotavirus sí lo podríamos dejar todavía más bien asociado con los potros. Parásitos. Tenemos entonces todo el grupo de los estróngilos y también los ciatostomas, que ya habíamos mencionado, que ellos básicamente entran en estado de hipobiosis y se van a quedar allí produciendo diarrea. Luego básicamente es una reacción eosinofílica la que producen estos ciatostomas. Y otras, podríamos decir que las úlceras gástricas en potros producen diarrea. Se mencionó anteriormente que en adultos también podrían producirse, pero no se ha probado como a ciencia cierta que sí pueda producir intoxicaciones por arsénico. Pero es difícil llegar a la conclusión de que se dé ese tipo de diarreas asociadas a intoxicación. Muy bien. Hablemos un poco entonces de esos agentes que se han asociado con la condición. Este es un estudio de acá de la Universidad de Guelph, el doctor Scott Weiss, Stempley y Prescott, en donde empezaron a hablar en 2001 acerca de la asociación de clostridium difficile y clostridium perfringes en diarrea de los caballos. Entonces aquí hacen una comparación entre caballos adultos con diarrea, caballos normales adultos, potros con diarrea y potros normales. Si ustedes ven, en el 12% de los caballos con diarrea se encontró clostridium difficile y sus toxinas en 12 de esos 55. Mientras que toxinas en caballos adultos no se encontraron, y potros con diarrea también se encontró. Entonces es importante porque miren que en potros sanos no había ninguno con clostridium difficile en esa condición. Entonces básicamente mostraban asociación entre clostridium difficile, perfringes, con diarrea. Sin embargo, y todavía lo que se tiene previsto o pendiente hoy es que es más asociado con diarrea el clostridium perfringes. Lo que ya mencionábamos anteriormente y es que hasta el 60% de los casos de colitis no va a ser posible determinar su causa. Básicamente, y acá en el Ontario Veterinary College se hace un diagnóstico profundo para intentar determinar la causa de esas diarreas y muchas veces el 60% no se llega a ningún diagnóstico. No quiere decir que se mueran. De hecho, el porcentaje de supervivencia acá es muy bueno. Básicamente, aquí también están probando del mismo grupo que hay asociación y que solo probar que haya clostridium perfringes en las heces no significa que la diarrea esté asociada porque vamos a darnos cuenta cómo el clostridium perfringes puede estar en caballos que no estén enfermos de diarrea también. Entonces toca ir un poco más adelante con esta condición y sería medir que haya producción de esas toxinas del clostridium por medio de ELISA. Y eso es lo que hacemos acá. Básicamente, se toman muestras de la materia fecal, se hace cultivo en cámara de anaerobiosis, si hay clostridium perfringes o no, entonces ya sale positivo, pero después vamos al siguiente paso y es medir esas toxinas y ya por medio de una ELISA detectamos esas toxinas. Y si sí se encuentra la toxina, la enterotoxina, entonces sí podríamos decir que hay diarrea asociada a ese clostridium y a las toxinas que están produciendo porque si no produce toxinas, probablemente no esté asociado con diarrea. Aquí son otros estudios que se han presentado. Les muestro así los pantallazos por si quieren entrar en más detalle y luego leer los papers. Les contaba ahorita, este es un artículo de 2020 bien interesante. Este es un caso que tuvimos donde llegó así con diarrea bastante hemorrágica. Pueden ver el área pirineal luego unos días después de tratamiento. Existe ahorita, o sea, determinado esta nueva toxina NETF producida por el clostridium perfringes y se ha asociado con diarrea en potros y en caballos. Es un artículo de 2020. Quien quiera profundizar un poco en ellos, bien interesante, otros bastante jóvenes, otros de una semana o menos ya pueden estar presentando este tipo de diarreas. Muy bien. Para hablar un poquitico, hacer más ameno, vamos a presentar algunos casos clínicos. En este caso, es una yegua torobre de 11 años de edad. Empezó con fiebre y con diarrea aguda, una fiebre de 39 a 40 grados centígrados. Básicamente no tenía signos de cólico, estaba tranquila, pero sí estaba pasando. Esta fue la diarrea que empezó a tener acá en el hospital. Cuando llegó, el lactato estaba en 4.5 e hicimos una deshidratación calculada del 8%. Le hicimos un leucograma periférico y estaba neutropénica, como lo pueden ver aquí, es una neutropenia que podríamos denominar moderada debido básicamente a neutropenia. Siguiendo un poco con las ayudas diagnósticas, si nos vamos acá, el potasio estaba bastante bajo, hipocalemia, el cloro, podríamos decir que está normal, un poco elevado, y las proteínas totales en 59, pero la albúmina sí estaba empezando a bajar y vamos a ver que en la mayoría de las diarreas, pues lo primero que vamos a empezar a encontrar es una hipoalbuminemia. Y aquí una primera invitación, cuando ese caballo tiene diarrea de dos o tres semanas, es muy importante hacer proteínas diferenciadas porque en esa enfermedad inflamatoria intestinal crónica puede haber hipoalbuminemia, pero puede haber aumentos de las globulinas y ahí nos podemos ir por un proceso un poco más crónico. Si vamos acá, básicamente el hígado, el riñón no se encuentran afectados, el amiloide sérico tipo A está en 259, realmente es un valor bastante tolerable, hemos visto acá que caballos con colitis severa pueden llegar a 4.000 o 5.000 en el amiloide sérico tipo A. Ahí iniciamos tratamiento, por supuesto, porque tener resultados de cultivos se demoran aproximadamente cuatro días y no podemos esperar cuatro días para iniciar el tratamiento. Básicamente, lo que hicimos con esta yegua fue darle fluidos y fluidos. Como nunca presentó dolor, solamente le dimos fluidos. Corregimos el déficit y también, porque estaba un poco anoréxica al principio, le dimos cloruro de potasio oral para corregir el imbalance. Llegaron los diagnósticos, empezaron a llegar los reportes del laboratorio, no salmonella, no clostridium perfringens. También, básicamente, no había, como ya les había comentado, clostridium perfringens, la enterotoxina, o la enterotoxina no se detectó, pero, básicamente, llegó este diagnóstico. Entonces, este paciente fue positivo para coronavirus. Para el momento en el cual ya habían llegado los resultados, pues, estábamos contentos con el tratamiento. En ningún momento esta paciente se puso séptica o septicémica. Manejamos esa leucopenia y solamente con terapia de fluidos se fue para su casa. Este, es un artículo de Nicola Posterla de Davis en el que empiezan a mostrar los efectos del coronavirus en caballos que tienen diarrea, en donde vamos a ver en esta primera foto que no hay casi criptas intestinales dilatadas, que sería básicamente lo normal ver las criptas intestinales bien formadas. Básicamente, hay enterocitos necróticos desprendidos y hay una inflamación importante acá, todo lo que tiene que ver con la lámina propia. En esta foto número B, básicamente hay una inmunoreactividad globular o granular en los citoplasmas de los enterocitos y básicamente está asociado pues con el daño del epitelio. Los más importantes signos clínicos asociados con coronavirus son anorexia, letargia y fiebre, pero el 97% pueden tener una anorexia y luego pueden tener diarrea social. Estaba hablando aquí muy tranquilo del coronavirus y se me había olvidado echarle las madres al coronavirus, pero el que está afectando a los humanos que nos tienen con tantos líos ahorita por cuanta condición. Nada que ver este coronavirus obviamente si son de la misma familia pero pues nada que ver no producen ningún signo respiratorio en caballos es más orofecal su transmisión básicamente. Es bien bonito porque comparan los resultados de laboratorio entre caballos que tienen coronavirus y tienen salmonella y no hay diferencias estadísticas significativas se comportan de la misma manera. Entonces como vamos a ver al final es bien importante poder hacer diagnóstico en laboratorio de qué es lo que tenemos porque si en el hemoleucorama no van a haber cambios importantes pues vamos a seguir dándole antibióticos a caballos que no necesitan y hasta podríamos estar produciendo más daño que realmente tratarlos. Este es otro caso clínico es una yegua preñada torobreg de 15 años ya 36 horas deprimida tiene un lactato de 5.2 milimoles por litro no come tampoco ha mostrado signos de cólico sus membranas mucosas están congestionadas y una deshidratación del 8% en el examen clínico esta yegua tenía básicamente muy poca motilidad en el colon pero si se escuchaba con líquido le hicimos ultrasonografía y pueden ver el edema acá del colon de 3.22 centímetros para los que no saben pues lo normal sería tener 0.9 hasta 1 centímetro en el grosor de la pared del colon nos llegó el hemoleucograma y teníamos una leucopenia de 4.5 de hecho un poco menor que la leucopenia del caso anterior tenía unos linfocitos bastante bajos también pero la leucopenia básicamente estaba asociada a neutropenia y había ya desviación a la izquierda algo muy importante cuando estamos evaluando pacientes con diarrea es mirar qué nos dice la persona de laboratorio clínico si no reporta toxicidad en los neutrófilos o en las células involucradas y aquí básicamente nos dice que hay marcada toxicidad en este paciente seguimos básicamente con la química sanguínea en donde el potasio está bajo aquí dice el límite 2.5 pero para nosotros es muy bajo nosotros empezamos a considerar hipocalemia cuando ya empiezan a bajar de 3.8 las proteínas totales están también bajas la albúmina está baja pero las lobulinas están bastante bajas también si ustedes ven este paciente tiene hiperglicemia y este otro aspecto importante porque por lo menos yo sé que en la práctica en Colombia a la mayoría de caballos que tienen diarrea que tienen cólico les damos glucosa en la terapia de fluidos muchas veces no la necesitan si pensamos estos caballos están pasando por un proceso estresante que libera o produce cortisol y el cortisol es hiperglicemiante muchas veces le estamos dando glucosa a caballos que no necesitan glucosa que por el contrario están hiperglicémicos y podríamos estar exacerbando los efectos glucotóxicos que se han probado y que podrían por ejemplo producir colitis perdón la aminitis otro aspecto importante pues la glucosa ya lo discutimos bilirubinas aumentadas pero miren el amiloide cérico tipo A está en 2337 básicamente entonces que podríamos pensar en este caso salió negativa para todo básicamente terapia de fluidos también y a esta si le dimos antibióticos le dimos penicilina y gentamicina pero no para combatir lo que estuviese produciendo la diarrea sino para la endotoxemia sí porque básicamente estamos ahí con una terapia amplia que no sabemos que está produciendo la diarrea de emole penicilina y gentamicina que se potencian en un amplio espectro pero básicamente es para lo que esté produciendo la endotoxemia como resultado de la translocación bacteriana muy bien otro caso clínico una llegada a quarter horse de 4 años de edad tres días con diarrea lactato en 3.2 ha tenido cólico moderado poco apetito mucosas congestionadas deshidratación calculada del 10% tratamiento previo con oxitatraciclina por dos semanas para un absceso ya ustedes sabrán básicamente ahí la asociación epidemiológica y clínica sencilla y probablemente sea una diarrea medicamentosa producida por oxitatraciclina que produjo una disbacteriosis en donde el microbiota del colon se produjo imbalances pero entonces el problema es que el daño al enterocito va a permitir que haya traslocación bacteriana y luego tenemos pacientes también de esta manera tóxicos en donde aquí podemos ver unas células blancas de 2,8 unos neutrófilos casi inexistentes y también desviación a la izquierda esta es la pared del colon de este paciente severa colitis miren el edema que tiene como tal 4.1 centímetros mucho peor esta paciente después de 4 días con diarrea hizo prolapso rectal y hemos visto que algunos de estos pacientes de tanta frecuencia de diarrea terminan prolapsando que hacemos con esos prolapsos rectales básicamente olvidarnos que están ahí a medida que pasa el tiempo empiezan a perder tamaños empiezan a necrosar y entran es peor empezar a pelear con ellos y ponerlos adentro o inventarnos otros aspectos obviamente si el caballo no está en condiciones de pesebrera pues si habrá que cuidarlo de parásitos de moscas de gallinazos no sé como se diga gallinazo en otros países son estas aves de rapiña no de rapiña no los que se comen los animales muertos perdón bueno entonces tener en cuenta esa condición y eso es lo que hacemos ¿cómo se hace el tratamiento para este paciente? de nuevo fluidoterapia solución ringel lactato cuando están muy acidóticos les damos bicarbonatural o cloruro de potasio si han visto no he hablado de calcio no he hablado de de pronto aspectos que se esperan que mencione como plasma o de otras condiciones y es que realmente vamos a ver cómo no las usamos acá porque no las necesitamos bueno aquí es importante este artículo de 2015 en el que muestra los cambios en el microbiota fecal asociado con el uso de antibióticos sistémicos también de acá de la universidad de Wealth y básicamente lo que nos muestra aquí está el día uno pueden ver todas las poblaciones bacterianas básicamente que se encuentran aquí una ventaja es que básicamente ya está determinado el microbioma de las bacterias que están en el colon entonces pueden comparar como en el día uno pero la penicilina cetiofur sulfatimetropin y estos eran los controles cómo van cambiando las proporciones de familias bacterianas día a día quien más produce cambios de bacterias básicamente corresponde al TMS o al sulfatimetropin produce cambio en el microbiota pero eso no quiere decir que produzcan diarrea obviamente un cambio permanente o constante en la población bacteriana en el colon va a empezar a producir que esas bacterias que son aparentemente inocuas puedan producir toxinas porque como sabemos allí está el clostridium y empiece a producir su enterotoxina o que la salmonella entérica empiece también con esta condición muy bien un aspecto importante para discutir es el uso de probióticos cierto en el tratamiento algo que sí estamos utilizando acá actualmente son probióticos pero no probióticos asociados como tal a microorganismos comerciales sino básicamente probióticos asociados con transfaunaciones fecales ¿por qué? porque básicamente estos productos comerciales que contienen probióticos o prebióticos no están muy bien regulados y no se sabe a ciencia cierta cuánto del probiótico hay entonces no se sabe muy bien pero si hay algunos estudios que empiezan a salir a probar que los trasplantes fecales o las transfaunaciones de materia fecal sí podría estar haciendo un efecto positivo en la producción de diarrea no para todos los pacientes no para todos los caballos pero sí sería importante este es un artículo también de acá de la Universidad de Wealth en donde se muestra cómo hacer esas transfaunaciones fecales básicamente nosotros escogemos el paciente son esos caballos en los que pensamos que el microbioma y el microbiota básicamente está bastante alterado está bastante afectado en el que ya lleva varios días con esa diarrea y que no hemos podido solucionar seleccionamos un donante básicamente esos donantes son de acá de la Universidad sería muy bueno tener un donante del mismo establo de la misma granja de la que proviene el caballo pero desafortunadamente no sabemos qué tan libres de enfermedad de salmonella de clostridium estén esos pacientes de las granjas de las que viene el caballo entonces tomamos caballos de acá de la Universidad esos caballos son testeados frecuentemente y sabemos que no tienen parásitos que no tienen bacterias productoras de diarrea tomamos materia fecal básicamente la ponemos con agua agua de la canilla tibia algunos reportan que se puede usar solución salina no hay ninguna diferencia solo lo hace un poco más más costoso básicamente lo mezclamos por unos 10 minutos con esa agua tibia temperatura ambiente lo dejamos pasar por un filtro y luego les damos el jugo lo hacemos cada 24 horas por 3 días cuando digo cada 24 horas no tiene que ser a la misma hora todos los días algunas veces por la mañana por la tarde pero si lo hacemos cada otro día no hay una estandarización en los tiempos como tal y hemos visto que tiene efecto en esa condición de mejorar la diarrea sería muy bueno hacerlo con caballos de la misma granja porque se ha visto que los caballos que viven cerca o que conviven que comen del mismo pasto tienen por lo general la misma población bacteriana aquí es importante este mismo artículo nos muestra cómo se haría entonces el procedimiento para hacer estas transfusiones fecales o este trasplante fecal es importante pues que el dueño sepa qué se va a hacer hay que seleccionar el paciente como les digo no es para todos caballos que tengan diarreas crónicas que esté ya confirmada una diarrea asociada al uso de antibióticos una diarrea acuda y severa que haya enfermedad inflamatoria intestinal que una posible enteritis o enteritis yeyonal obviamente desde que tenga reflujo pues no había manera de hacerlo luego algo importante para el paciente al que le vamos a dar esta este jugo de bacterias pues habrá que ya haberle quitado los antibióticos porque si no no vamos a hacer nada vamos a matarlos si básicamente también la selección del paciente que nos va a donar o del caballo que nos va a donar debe estar libre de antibióticos libre de salmonella libre de parásitos se hace como ya les conté la evacuación lo que estamos haciendo antes de dar este líquido fecal es darles bicarbonato para neutralizar un poco el pH del estómago porque pues si les damos todo este contenido fecal a los caballos sin previa neutralización del pH es el estómago y todos esos jugos podrían matarnos las bacterias y no estaríamos haciendo nada entonces les damos una solución de bicarbonato antes de hacer esta este trasplante fecal este es un artículo muy nuevo es de 2020 es de la universidad de Taft en donde básicamente doctora Benedez y un grupo de investigadores tomaron caballos jóvenes caballos viejos caballos enfermos y donadores y compararon los microbiomas de todos esos caballos ¿sí? y básicamente vieron cómo si ese caballo joven o ese caballo donador básicamente empezaba a transmitirle su microbiota a ese caballo que tenía diarrea y no importaba si fuera joven o adulto entonces básicamente se muestra un efecto benéfico y como ese caballo joven donador sí puede empezar a cambiar el microbioma de esos caballos que tienen diarrea sin embargo faltan muchos estudios para ver conciencia cierta efectividad ¿por qué? y ¿por qué lo digo? porque algunos caballos de todas maneras se murieron en este estudio que hicieron en TAPS hablemos un poquitico del diagnóstico de la colitis es importante hacer ecografía creo que es lo primero que tenemos ahí a la mano y lo más rápido que podemos hacer los cultivos se demoran bastante un nemoleucograma también puede tardarse un par de un par de horas en volver pero miren esto son caballos que tienen diarrea o esta por ejemplo este paciente fue de la semana pasada y no tenía diarrea pero miren el colon casi 6 centímetros de ema del colon esto es impresionante y no había empezado con diarrea pero si ya empezábamos a ver hipermotilidad estaba ya deprimida y a las horas créanme o no empezó a pasar diarrea no le dimos antibióticos en ningún momento entonces la ecografía ayuda bastante en esos casos severos de dolor abdominal es muy importante a veces hacer abdominocentesis para determinar si hay procesos de isquemia o procesos de muerte de otros segmentos del intestino algo que también hacemos de rutina acá en el Ontario veterinario en el hospital es gases sanguíneos y electrolitos yo sé de la limitación colombian yo no podía hacerlos cuando estuve ejerciendo allá pero acá es una herramienta bastante bonita y si empezamos a mirar vemos que la glucosa de caballos con diarrea hiperaguda con diarrea dos o tres días esa glucosa por lo general está hablando caballos adultos es normal entonces probablemente esos caballos tienen muy buena reserva en el hígado y en los músculos y no necesiten realmente glucosa habría que monitorizar para ver si les damos o no y no producir hiperglicemia cuando vamos a ver todos estos caballos si tienen hipocalemia y es que si ven ustedes saben que la primera fuente de potasio de los caballos es la dieta y así esté comiendo pero si está con hipermotilidad no va a haber superficie o contacto para la absorción y entonces se va a perder bastante potasio entonces decimos y el calcio este es calcio iónico es el calcio que está efectivo es el calcio que no está unido a proteínas y el calcio de estos pacientes la mayoría de veces también es normal y vemos que no necesitan administración de calcio obviamente habrán excepciones entonces tenemos lactatos los lactatos en estas diarreas por lo general son normales o medianamente elevados se van a ver mucho más elevados en caballos lo otro que también tenemos inmediatamente son las proteínas acá hay hipoproteinemia y una severa deshidratación 52 el hematocrito aquí aún más severa hipoproteinemia de 2 o 20 gramos por litro acá 3.6 hemos visto diarreas el año pasado un calcio con la usonia intracelulares con unas proteínas de 1.4 o de 14 y lo más interesante es que tenía levemente edema en el prepucio no edemas masivos que es lo que uno se imaginaría ante hipoproteinemias por pérdida de la presión oncótica entonces si vemos cada uno de los agentes es importante entonces para los clostridium hacer coprocultivo pero lo más importante más que coprocultivo porque como ya dije que haya clostridium no quiere decir que esté asociado con la diarrea es la presencia de toxinas ahí sí podríamos asociar esa esa bacteria con la enfermedad para salmonella sería coprocultivo positivo y seriado y buenísimo si se puede hacer PCR en la materia fecal miren acá este estudio que se hizo también es del doctor Prescott en donde un primer cultivo de salmonella básicamente va a detectar el 44% de los caballos positivos si hacemos un segundo 66 pero miren si hacemos 5 o 6 cultivos llegamos casi al 97 al 98 o sea que realmente hacer un solo cultivo de salmonella y decir que es negativo no quiere decir que ese caballo no tenga salmonella yo sé que es costoso lo que podemos hacer y muchas veces toca porque no hay dinero es hacer un pool mostramos todos los días tenemos la materia fecal de todos los días hacemos un pool de esa materia fecal y luego mandamos a cultivo y ahí nos damos cuenta si es salmonella o no lo que sí es bastante claro es que la salmonella es bastante geográfica no está distribuida de la misma manera en todo el mundo acá en Canadá son muy pocos los casos de salmonella pero en Colombia no hay ningún estudio pero probablemente es más alta por el trópico más o menos comparte la misma locación con Florida con Alabama con Georgia y allá sí hay muchos más casos de diarrea respecto a neorriquecia ristis es importante cultivo de S sin monofluorescencia o PCR no conozco ningún reporte en Colombia de esta patología luego si hay personas de otros países que quieren compartir pues muy interesante para los siatostomas es importante fuente de diarrea recuerden que estos siatostomas entran en estado de hipobiosis y que puede que no produzcan huevos pero aún así están produciendo diarrea de hecho la última o lo que se recomienda ahorita para el diagnóstico de siatostomas es una ELISA que determina la infección básicamente determina esta ELISA algunos antígenos que produce el siatostoma y sería la manera correcta para hacer el diagnóstico y pues luego tenemos la idiopática que es el 60% y habría que hacer historia tratamiento con antibióticos signos clínicos suspensión de tratamiento con antibióticos a ver si disminuyen los signos clínicos etcétera y es el diario pues tras llegar a la pelea diaria para intentar mirar cómo sea esta condición en norteamérica está este panel de IDEX es muy bueno porque pues básicamente os mandaste un extra de materia fecal y te da todos estos agentes neorriquezia cristos poridium salmonella coronavirus lausonia rodococos clostridium difícil con sus toxinas porfringes con sus toxinas rotavírus básicamente pues como ven hay algunos para caballos adultos para caballos jóvenes pero te estás descartando muchas posibles causas y estos son los causas que de verdad te ponen te frustran porque son casos que tienen diarrea de hecho este es el resultado de la yegua que tenía un colon de 5.2 explíqueme eso cómo esa yegua con un colon de 5.2 una diarrea severa tiene negativo para todos los agentes que podrían estar causando diarrea y no eran por antibióticos y no era alimentario ¿sí? un punto para discusión respecto a tratamiento pues es importante considerar que hay una pérdida masiva de fluidos y electrolitos también se pierde proteínas va a haber hipoblemia acidemia shock cardiovascular endotóxico entonces pues el principal objetivo sería restablecer la homeostasis mediante tratamiento de soporte ¿y cuál es ese tratamiento de soporte? fluidoterapia si el caballo está severamente deshidratado o está cerca de un shock hipoblemico habrá que resucitarlo con soluciones hipertónicas pero por lo general lo que damos son cristaloides isotónicos para mantener la bulemia de estos pacientes es bastante importante vemos que estos caballos llegan bastante deprimidos básicamente debido a la deshidratación que tienen apenas les damos la reposición de líquidos son caballos que cambian que empiezan a buscar comida que empiezan a comer un poco más así la diarrea esté o así empiece la diarrea después de los fluidos realmente como ya les había dicho es mejor esa diarrea fuera que adentro a veces es necesario usar bombas de infusión a veces solamente damos bolos pero si sería mejor mantener una ruta constante de fluidoterapia para estos pacientes con diarrea antiinflamatorios estos antiinflamatorios no esteroideos básicamente fronixime glumine meloxicam ketoprofeno se pueden usar hay caballos que tienen severo disconfort que están bastante doloridos que están bastante inflamados y que les beneficia por supuesto esta terapia de antiinflamatorios por supuesto habrá que primero tener una normo boleña para evitar daño renal pero a veces intentamos evadir o por ejemplo llega el paciente con bastante cólico que no hemos podido llevarlo a normo bolemia y que está dolorido entonces nos vamos para alfa 2 agonista silacina o detomidina detomidina la llamamos intravenosa o intramuscular o asociación con opioides si quiere un efecto más duradero entonces podemos usar morfina o un efecto un poco más corto pero más potente pues podríamos utilizar butorfanol y son bastantes bastante efectivos en el control de dolor pasajero en estos pacientes como les decía hay caballos que debido a la irritación del recto tienen proctitis están con tenesmo tienen bastante irritada la mucosa rectal y muestra mucho disconfort lo que a veces hacemos es ponerles catetes epidurales por medio de los cuales les damos detomidina morfina o butorfanol y eso les da bastante alivio dejan de pensar en el dolor y empiezan a comer lo que necesitamos es fibra dentro de ese tracto gastrointestinal para intentar repoblar o que se restablezca el microbioma en los pacientes entonces podemos utilizar epidurales cuando detectamos que el dolor de esos caballos está asociado con el proceso de defecación otro aspecto importante del soporte sería entonces el tratamiento de crioterapia tengamos o no de estas botas más digamos más sofisticadas para poner crioterapia o con lo que hacíamos en Colombia lo que yo hacía coger bolsas de azuero llenarlas de hielo poner una cinta alrededor y esas son mis botas otras alternativas es lo único que se ha probado que realmente previene el desarrollo de la aminitis en la fase prodrómica es el uso de hielo entonces cuando sospechamos que están tóxicos tampoco todos los caballos les ponemos hielo inmediatamente solo cuando hay signos de toxemia entonces inmediatamente van con crioterapia un punto al que creo que varios estaban esperando para llegar y es el uso de plasma realmente el uso de plasma está recomendado en la mayoría de libros en la mayoría de literatura lo mencionan pero no hay un solo estudio que pruebe que el uso o no de plasma cambia el pronóstico o cambia la sobrevida de los caballos en Colombia tomar plasma este es un paciente que tuvimos en Colombia poner plasma de otro caballo y dárselo inclusive en infusión continua para hacer que la severidad del cuadro sea menor no cambia el álbum ¿cierto? son cambios muy mínimos son proteínas que pasan de 3.2 a 3.6 por 24 horas y vuelven y disminuyen este es el plasma comercial que se consigue en Norteamérica pues otras más marcas y es bastante costoso esa es quizá una de las principales limitaciones de utilizar plasma en Norteamérica es el costo pero si hacen matemáticas de la concentración de albúmina en este caso que sea una albúmina muy buena de 36 gramos por litro yo le doy al total de plasma que hay en este caballo y eso es lo que subo 3 puntos teniendo una proteína muy buena en el plasma que voy a poner pero es una proteína es una albúmina que no se va a quedar en el lecho vascular si es una severa colitis pues así como pongo este plasma en el lecho vascular debido a la enteritis que hay así mismo pasa de nuevo a la materia fecal y termina generándolo es un punto de discusión bastante amplio este es un artículo del doctor Memo Arroyo William Sears y Diego Gómez de 2019 en donde comparan el porcentaje de supervivencia y no supervivencia antes y después de la transfusión y básicamente no hay cambios o no hay diferencia entre administrar o no administrar plasma en estos caballos de hecho básicamente se murieron más caballos a los que transfundieron ojo que no estoy diciendo que darles plasma los mate simplemente algo que estadísticamente no pudo asociarse pues no hay una asociación de riesgo entre darles plasma o no pero se murieron más a los que les vier pero no hubo diferencia estadística significativa algo que también se empezó a introducir bastante y que muchos hospitales veterinarios lo usan en Colombia pues no ha llegado algunos lo importan serían el bio sponge esta D3 octahedra es mectita básicamente in vitro se ha probado que absorbe toxinas de clostridium difícil y que no afecta por ejemplo la acción del metronidazol este es un artículo de acá luego se han hecho más estudios in vitro en donde se ha de nuevo probado esa condición de hecho se ha medido para ver si en potros afecta la absorción de calostro básicamente lo que se ha determinado es que no debe utilizarse en potros porque producen cólicos y producen infacciones bastante severas este bio sponge entonces no lo usamos acá en el Ontario Veterinary College no lo usamos básicamente porque no se ha probado ningún efecto benéfico y pues para que dar esa condición básicamente si no va a producir efecto positivo pues para que lo damos básicamente quería darles este dato se ha visto acá pues se han hecho estudios en los cuales los potros con clostridiosis o con enterocolitis producen un daño en los enterocitos y entonces la producción de lactasa se ve comprometida entonces es bastante importante darles a estos potricos lactasa que les va a ayudar con el proceso de desdoblamiento de la lactosa y así se evita bastante dolor abdominal y diarrea en nuestros potros básicamente usamos unas 3000 unidades cada dos o cada hora antes de que el potro mame y nos ha llevado bastante bastante éxito en estos potricos con esta condición de enterocolitis bueno y para la endotoxemia ese sería otro punto bastante amplio para para entrar en detalle podríamos hablar de carbón activado como exolvente de toxinas no hay ningún estudio que pueda probar que sirve o no a veces cuando ya estamos muy desesperados pues lo damos y termina siendo es un bonito marcador de transito intestinal de MSO por aspectos acá del hospital no lo usamos y no hay ningún cambio de hecho aquí el AUCON o los callos que se van curados de colitis es muy bueno del 80 al 90% el flunixin y glumín ya sabemos que no es un antiendo tóxico básicamente evita el proceso antiendo tóxico sería la polinizina B que se une a la fracción A del hipopolisacario y evita la unión al tola de receptores tipo A4 y entonces evita el proceso inflamatorio desarrollado por macrófagos y neutrófilos este sería pero es bastante costoso por ejemplo acá en Canadá y no podemos usarlo en los pacientes de nuevo no es muchas veces en las que pensemos usarlo de todas maneras bueno básicamente esto era lo que tenía para contarles yo sé que son cosas o algunos aspectos nuevos de 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 esta discusión y me gustaría pues resolver dudas si tienen o ampliar un poco la discusión acerca de estas nuevas perspectivas que tendríamos para la diarrea y la colitis en caballos listo bueno muchísimas gracias muy buena charla ahora continuamos con la sesión de preguntas los que tengan preguntas si quieran ojalá levantar la mano que es más fácil para que la la puedan realizar directamente pueden levantar la mano donde está participantes colocan levantar la mano y yo le libero el micrófono bueno mientras se deciden si hablan te voy a leer una que está en el chat Cintia González pregunta que opinas respecto al uso de ivermectina respecto a la ivermectina es muy amplia si Cintia González quiere ampliar un poco la pregunta pues respecto a que como antiparasitario por supuesto hay ocasiones en las cuales usamos ivermectina si es específicamente hablando para el tratamiento de ciatostomas se ha probado que es mucho mejor la moxidectina también funciona el fenbendazol pero se han hecho estudios en los cuales ven como la moxidectina genera menos respuesta inflamatoria después del tratamiento que el fenbendazol entonces si la pregunta es específica para tratamiento de ciatostomas es mejor la moxidectina que la ivermectina pero pues la ivermectina será también por mucho tiempo usada pero acá en Norteamérica ya más que ivermectina los productos comerciales tienen moxidectina pues por las reacciones por todo lo que tiene que ver con resistencia a la ivermectina que se está produciendo perfecto perfecto Daniel Bernal tiene otra pregunta dice buenas tardes con respecto a la transfabonación cuánto líquido secal se recomienda se diluye alguna dosis y se administra bicarbonato y cuánto se administra de bicarbonato antes de administrar sí entonces básicamente lo que damos es una es un bicarbonato es una es una solución a uno molar de bicarbonato depende de la concentración de bicarbonato que tengas pero esa es la dosis una concentración a uno molar en Google puedes mirar y hacer la conversión depende del bicarbonato que tengas luego ese bicarbonato lo damos 10 minutos antes de dar el líquido fecal ese líquido fecal inclusive lo puedes congelar lo puedes congelar y luego descongelarlo antes lo puedes dejar 2-3 días no hay una dosis específica realmente lo que nosotros damos son 4 a 5 litros para un caballo de 500-600 kilos y así un caballo un pony un minihorse entonces le damos de 500 a 800 ml no hay una dosis específica no está descrito seguramente ya empezaron a investigar más como les mostré este artículo de 2020 que ya muestra que hay efecto positivo y ya teniendo eso como base seguramente vamos a hacer más investigaciones y hacer más estándar para ese tratamiento perfecto gracias preguntas en campo que recomienda para el manejo terapéutico de colitis aguda cuando no se tiene un resultado a la mano del laboratorio clínico y el diagnóstico de referencial podría ser un accidente gastrointestinal ok entonces sí definitivamente un accidente gastrointestinal una impacción gástrica básicamente una gastritis que esté retrasando el vaciado gástrico y por ende toda la motilidad una impactación o una impacción en el colon todo eso va a ser predisponente para que después se den colitis básicamente lo que recomiendo o lo primero que hay que hacer es hidratar puedo hidratar por vía oral puedo dar muchos fluidos de hecho por vía oral puedo dejar una sonda ojalá pequeña y dar básicamente 5 o 6 litros cada hora el vaciado del estómago de los caballos es bastante bueno obviamente si ya hay enterocolitis en donde no haya tengo que chequear que no haya reflujo pero puedo hacer con agua obviamente no solo agua porque ya es una solución hipotónica entonces después tengo que empezar a darle o ponerle sales a esa agua si quiero hidratar solo con agua pero lo ideal sería si el caballo está con un con un porcentaje de hidratación bastante elevado cerca el shock hipovolemico habrá que dar fluidoterapia intravenosa si tiene hipertónicos empezar con eso sino darles básicamente cristaloides si el caballo tiene signos de toxemia pues entonces damos antibióticos penicilina gentamicina es una muy buena indicación pero si no hay signos de toxemia si no hay membranas mucosas tóxicas si no hay fiebre si el caballo no está muy deprimido y así no tenga diarrea le diría que no use antibióticos hasta que haya necesidad de usarlos si hay dolor habrá que darles entonces algo para manejar ese disconforto en los caballos como le digo el 60% de los colitis no tienen diagnósticos aún teniendo posibilidad de hacer diagnóstico de todo entonces 6 de cada 10 caballos los tratamos sin saber qué es aún en condiciones de hospital y eso es lo que hacemos perfecto gracias Diana González levantó la mano te voy a liberar el micrófono Diana claro que sí bueno hay que ir engañados porque Diana entré con el usuario y mi esposa y entonces me pasa muy comúnmente a veces quedo con el de mi hija no sé si a todos les pasa Camilo te saluda Julián Morales de Villavicencio por aquí nos vimos alguna vez en unas prácticas que vos viniste con unos estudiantes desde Medellín que bueno gracias primero que todo agradecerte la charla y agradecerle a Hors Center que seguimos con temas muy interesantes es la segunda en la que puedo entrar la verdad han tenido muchos temas y yo también por las ocupaciones no puedo entrar en colitis hay una definición en medicina que yo creo que es la que más aplica para colitis que me agrada mucho que la encontré en estos días pero en un libro que decía que la medicina es simplemente el ejercicio de estabilizar el paciente mientras él encuentra su forma de recuperarse y veía con la respuesta que dabas a la pregunta anterior que casi responde la que te iba a hacer era que seguimos dentro del manejo de darle todo ese soporte que necesita el paciente y esperar una respuesta pues para hacer un manejo prudente de antibióticos eso es lo que te iba a preguntar en qué puntos usamos el antibiótico y en qué puntos no en virtud de que finalmente muchas veces es esa estabilidad generalmente en electrolitos sobre todo lo que hace que el paciente pues termine respondiendo y lo segundo pues una apreciación muy local aquí para los llanos es que es muy común en casos que yo he tenido las colitis por siatostomas y yo he tenido casos donde colegas han estado tratando la colitis y antibióticos y fluidos y cinco días y seis días y no responde y yo decía venga mandemos un coporológico o algo y a veces como tú decías pues a ciegas tener que decir uno pues venga porque no utilicen el tratamiento de antiparasitario femendazol 15 miligramos cinco días pero ya en 48 horas tiene que estar resolviendo y el paciente efectivamente empieza a responder entonces cuando tú tocaste la parte de seatostoma pues en Colombia no sé si se hace el ISA para el diagnóstico seguimos muy limitados en el diagnóstico parasitológico pero no hay que dejarla por fuera porque muchas veces nos encasillamos en que todas son bacterianas y ahí pienso que cometemos el error en resumen seguimos bajo la premisa de que la prioridad es dar el soporte hemodinámico y electrolítico en el paciente mientras se encuentra cuál es la causa o hay un protocolo digamos así para los que estamos limitados de todas maneras aquí en términos de poder hacer un análisis de gases en términos de poder correr electrolitos de forma oportuna en términos de ecológicamente hacer una prueba no solo por el costo sino que no está disponible en todos los laboratorios para salmonella y clostridium pues por lo difícil de hacer el diagnóstico en que la prioridad es eso mantener el estatus de hidratación del paciente y los electrolitos y la ayuda de campo más apta que tenemos que es el lactato y ya seguimos básicamente en eso como premisa de la colitis le digo que después de muchas investigaciones después de intentar establecer todas esas condiciones eso es lo primero ese es el tratamiento dejar que el caballo encuentre su balance cuando antibióticos cuando el caballo esté escéptico cuando de verdad los necesite y esto es muy importante nosotros cuando damos antibióticos en colitis no es para matar las bacterias porque pensemos en salmonella la salmonella es una bacteria intracelular si damos gentamicina es una bacteria gran negativa intracelular si damos gentamicina por ejemplo la gentamicina no es capaz de entrar a las células entonces cuando damos gentamicina no estamos dando gentamicina para matar la salmonella que produce la diarrea cuando damos gentamicina o penicilina es para evitar esa endotoxemia de la traslocación bacteriana que va a haber entonces sí ese concepto que encuentro en el libro totalmente acertado después de muchos años de intentar investigar estamos en lo mismo lo más importante es dar soporte de hecho el uso de antibióticos cuando no se necesita y como les mostré en los papers va a producir es más disbacteriosis y va a producir diarrea a veces terminamos matándolos respecto al siatostoma tampoco sé si hay elisa en Colombia deberían pensar en eso porque como les dije a veces sale negativo por huevos o no se encuentran y están produciendo y lo que hacemos es respuesta al tratamiento no sé si ya tenemos mozidectina en Colombia pero es mucho mejor la mozidectina que el femendazol por los procesos inflamatorios que producen en la respuesta listo gracias por la pregunta y por la respuesta muchas gracias la siguiente pregunta que está en el chat ah ya Paula Sosa le va a liberar el micrófono para que pregunte pregunta por Paula gracias muchas gracias buenísima la charla Camilo te pasaste súper interesante mucho gusto mi pregunta es algo un tanto práctica para el asunto de la transfaunación debo reconocer yo la he usado me gusta pero no necesariamente con un paciente que requiere hospitalización entonces siempre bueno por ahí hay que viajar a los lugares donde uno las recomienda y bueno cuando uno va al primer día saca la bosta idealmente directamente desde el recto del donante prepara tamiza etcétera y administra pero ¿cómo lo hacen ustedes? ¿ustedes hacen ese procedimiento de extraer bostas del donante todos los días o sacan pueden sacar o dentro de ese tamizaje pueden conservarlo en el refrigerador por lo menos por ejemplo y administrarlo al día siguiente y al día siguiente dejarlo un poco a modo de tarea en el caso que sea un paciente como te digo que no esté hospitalizado necesariamente sí Paula gracias por la pregunta muy interesante básicamente eso se puede hacer sacamos la materia fecal del donante la licuamos con agua tibia la ponemos en agua tibia para si la vamos a transferir inmediatamente pero si no ojo si hay que ponerla siempre en agua tibia para no hacer choque térmico en las en el micro en las bacterias y luego la podemos refrigerar a 4 grados centígrados por 4 días exactamente y básicamente eso es lo que hacemos todos los días darla pero antes de administrarla para volverlos a reactivar si las volvemos a poner a temperatura ambiente un poco corporal algo muy importante es la la el uso de bicarbonato antes para reducir la acidez del pH estomacal para que seguramente lo haces pero para los que no tengan ese aspecto para en campo otra pregunta del colega anterior es importante mucha hipocalemia y más que dar potasio intravenoso acá poquitas veces lo damos solo cuando es necesario damos mucho potasio oral y recuperan los niveles de potasio bastante rápido y de una manera mucho más segura sin tantos efectos cardiovasculares muchas gracias Paula gracias a ti Camilo bueno gracias por la pregunta leo la siguiente o si alguien tiene ganas de preguntar directamente les recuerdo que pueden levantar la mano Johan Vaquero Parrado pregunta ¿se ha presentado enteritis anterior posterior a la administración de líquido fecal? mi estimado doctor Vaquero un abrazo muy grande los saludos desde por acá de Canadá doctor no lo hemos visto realmente no lo hemos visto pero tampoco lo hemos buscado y no hay la evidencia científica necesaria o suficiente para decir que haya alguna de estas alteraciones es una pregunta válida y muy interesante y seguramente cuando empiecen a haber clinical trials o empezar a mirar estudios en detalle de este efecto de las transformaciones habrá que considerar ese desarrollo porque seguramente y como sabemos hay clostridium difícil en la materia fecal normal entonces podríamos estar introduciendo y todos estos cambios de pH podrían hacer que empiecen a producir toxinas es una pregunta completamente interesante y que habrá que considerar en su momento y que podría considerarse claro que sí muy muy interesante gracias voy a liberar el micrófono de Michael Crespo para que puedas hacer la pregunta ¿puedes liberarlo Michael? no deja ¿ahora sí? sí ahora sí ¿cómo están? buenas noches un gusto les estoy hablando yo desde Bolivia quería preguntar si es que en vez del bicarbonato alguna vez o se puede utilizar sucralfato hola Doc un gusto muchas gracias yo diría que sí que no habría ningún problema pues básicamente lo que va a ser el sucralfato más que reducir el pH del estómago es producir esa capa de moco para favorecer pues la cicatrización de las úlceras gástricas pero seguramente va a evitar no la producción de ácido pero va a alcalinizarlo pero creo que sería más barato inclusive dar bicarbonato espero haber respondido la pregunta perfecto gracias hay una pregunta de Carolina bueno dosis de la que usa bicarbonato que ya hablaste sobre eso y pregunta que si has usado N-acetilcisteína como antitóxico o captador de toxinas gracias no lo he usado no lo he usado en esos aspectos está bien pues es reconocido como mucolítico también hay descrito sobre todo como atrapantes radicales libres pero no lo he usado como antitóxico no tengo ninguna experiencia perfecto voy a liberar el micrófono de Johan Vaquero para que preguntes por favor que no me deja tú puedes liberarlo tú mismo por favor Johan buenas noches Camilo buenas noches amigo ¿cómo vamos? bien 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 Camilo consulta ¿cuánto han experimentado casos de enteritis anterior posterior a la administración del líquido fecal? Doc creo que no creo que no escucho la la respuesta le había dicho que no sabemos que es muy interesante la pregunta porque pues estamos dando como le digo a estos pacientes de los cuales sacamos materia fecal son caballos de acá del hospital que sabemos que están libres de que no tienen clostridium o que no tienen las toxinas del clostridium que no tienen salmonella se hacen protocolos cada tres meses para mantenerlos desparasitados o sea hay un control importante y eso habría que considerarlo en los caballos en los cuales no podemos o que los que estamos en campo y vamos y tomamos básicamente materia fecal y la administramos podríamos estar produciendo enteritis anterior pero no hay ningún estudio que lo pruebe nosotros no hemos tenido experiencia en la cual se empiece a producir reflujo después de transformaciones o trasplantes fecales porque no son transformaciones el término sería trasplante fecal y por lo general lo toleran muy bien los caballos no hemos visto ningún cambio en la avidez para comer ningún cambio en el gusto lo toleran muy bien y por lo general pero si hay que considerarlo definitivamente y bien interesante probarlo ok y mi otra inquietud es cuánto tiempo dejan los cascos de los animales en el expuestos al hielo ok básicamente muchas horas no le tengo una específica tiempo no hay tiempo para ello básicamente lo que hacemos es que si se ven más confortables o los pulsos digitales empiezan a disminuirse entonces ahí sí ya quitamos la crioterapia en este momento tengo una paciente que lleva siete días con hielo lo que lo que hizo el doctor Pollitt de 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 Australia puede ponerlo 72 horas en hielo y no hay ningún problema el otro que podemos ver es que aquí en invierno hay caballos que viven fuera de los de los establos todo el tiempo y tienen están sobre la nieve y no tienen ninguna complicación entonces podés hacer crioterapia indefinidamente lo que sí empieza a haber problema y hay que cuidar son úlceras se empieza a poner bastante blandito el casco y ahí es cuando empezamos ya a considerar descontinuar esa terapia muy amable Camilo muchas gracias gracias doctor salud gracias por la pregunta voy a leer las últimas dos preguntas que están en el chat Julián Carreño pregunta buenas tardes si se presenta edema por la hiponatremia perdón hipoproteinemia como la trataría gracias sí es una pregunta muy bonita porque básicamente muchas veces acá no hacemos nada para ese edema el caballo tendría que estar en capacidad de autorregularse a medida que empiece a salir de la colitis cuando hay edema bastante severo damos furosemida entonces ahí es algo bien interesante empezar a jugar con los fluidos y con la hipoproteinemia ¿cierto? porque lo que empiezo a hacer cuando hay ya edemas es disminuir la cantidad de fluidos que le estoy dando sin dejar al caballo que entre en estado de deshidratación o de hipoprolemia hay artículos en sepsis en humanos que están produciendo edemas en los cuales dan fluidoterapia y al mismo tiempo también furosemida para sacarlos de esa condición la mayoría del tiempo como ya lo dije dejamos que los mismos caballos resuelvan su edema lo que hacemos es caminarlos es muy impredecible el edema hay caballos que llegan con proteínas de 4.8 con edemas severos y hay caballos que tienen proteínas de 1.4 albúmina inclusive menor y no tienen edema y no tienen edema un edema muy leve depende mucho es de el vasculitis también que esté asociada no solo la hipoproteinemia sino también el daño de los epitelios perdón de los endotelios que estén asociados a la endotoxemia entonces sería esa combinación con la que había que considerar entonces la respuesta en concreto sería si puede caminar buenísimo le ayuda bastante si el edema está bastante severo utilizar furosemida y empezar a considerar reducción de administración de fluidos perfecto gracias y la última pregunta pregunta desde Ecuador Hillary tiene experiencia tal vez con el uso de peptobismol si tenemos y nos gusta bastante pero en potros más o menos nos damos 1 ml por kilo a 2 ml por kilo el problema es que ya dar estas grandes cantidades en caballos adultos es bastante complejo y lo que se ha visto es mucho más complejo el proceso digestivo en el caballo por la longitud del colon si vemos los potros ellos no usan mucho al principio el colon entonces básicamente casi está en el intestino delgado la mayoría de su trabajo por el proceso metabólico con la leche entonces en los potros lo usamos bastante hay estudios probados en medicina humana en donde el el subsalicilato de bismuto ayuda inclusive como absorbente de toxinas y lo usamos bastante en potros no en adultos por lo que ya el colon es una barrera para empezar a usarlo y las cantidades volúmenes sería imposible perfecto gracias y una pregunta esa sí es mía por chismosear allá digamos allá tienen normalmente casos de sablosis o no son muy comunes no no son comunes no son comunes por la por la geografía ahí sería más en básicamente Florida o California por acá no en Ontario no y como en experiencia tuya lo que has visto en cuanto a tratamiento normalmente que usan pisilón o mezclan con soltante magnesio o solo con el silón depende de la cantidad pues de arena que que haya en el en el colon a veces irrita mucho experiencias que tenga así con silón de un en Florida y funciona algunas veces y otras veces no funciona pero sí sería lo mejor sería más que el sulfato de magnesio el silón y el sulfato de magnesio mucha consideración porque si ya está el epitelio irritado producimos un poquito más de irritación eso complica más la diarrea perfecto listo pues doctor Camilo muchísimas gracias por el tiempo por la dedicación y a todos por mantenerse conectados no sé si tengas algunas palabras o algo que decir no muchas gracias por haberse quedado ahí conectado yo sé que en algunas partes un poco más tarde espero haber aportado un poquito de lo que conocemos de los que muchos ya sabían pues reforzarlo simplemente los invito a seguirme en el instagram ponemos varios casos y información todo el tiempo y pues nada un gusto que tengan buena noche y ojalá todos estén sanos con esto del coronavirus y paciencia y ahí vamos saliendo de la situación listo Camilo muchísimas gracias gracias a todos no se olviden seguirnos en redes sociales en instagram horse center colombia lo mismo en facebook y al doctor camilo en instagram como caja comet listo entonces nos vemos en la próxima charla el día sábado bueno que tengan una feliz noche